En el año 2018 se logró instalar 1.500 medidores de agua potable a usuarios en el centro de la ciudad. La empresa pública municipal Aguas del Chuno, en este nuevo año, se encuentra instalando 1.400 medidores en los sectores como Kennedy, Eugenio Espejo, San Felipe, Calle Boyacá y Junín y Avenida Sixto Durán Ballén. Actualmente se trabaja en la calle Salinas. Rudy Quirós, residente de la obra, habló de la instalación de los medidores en cada domicilio. Sectores que están terminados, por ejemplo, la ciudad de la Kennedy, lo que es la calle Las Mercedes, está una parte de la calle Colón, no está toda todavía y ahorita que ya estamos por concluir en lo que es la calle Salinas.